El infinito, la noción de nunca terminar, es una idea que ha perseguido a las mejores mentes de todos los tiempos por sus sorprendentes propiedades, porque infinito no es un número, es un concepto, una idea. Hilbert mostró su extraña naturaleza con la historia del gran hotel de Hilbert. Dos grandes empresarios se reunieron para discutir un proyecto común, construir el mayor hotel de todos los tiempos. Uno de los empresarios dijo, el hotel tendrá 100.000 habitaciones, pero el otro le respondió inteligentemente, pero si alguien construyese un hotel de 100.000 habitaciones no superaría, el hotel tiene que tener un millón de habitaciones, pero el otro respondió, no, porque si alguien construyese un hotel de un millón una habitaciones no superaría. Así siguieron un tiempo, hasta que se dieron cuenta de que la única forma de construir un hotel insuperable era que las habitaciones nunca acabasen. En definitiva, un hotel infinito. El hotel donde siempre hay una habitación para usted. Pero en este hotel, la única que tiene serios problemas es la recepcionista. Un día, un visitante llegó y pidió alojarse en el hotel. La recepcionista fue a darle una habitación, pero de repente se dio cuenta de que todas las habitaciones estaban ocupadas. El hotel estaba lleno, lleno de infinitos huéspedes. Pero, ¿cómo podía ofrecerle una habitación al visitante? Debía haber una solución. Al fin y al cabo, en el hotel infinito siempre hay una habitación para usted. Y de pronto, se le ocurrió una idea. Por megafonía comunicó a todas las habitaciones del hotel que, por favor, se mudasen a la habitación de al lado. Es decir, que si el número de su habitación es N, se moviesen a la habitación N más 1. De modo que el huésped de la 25 se movió a la 26, el de la 7050 se movió a la 7051 y el de la habitación 1 a la 2, quedando la 1 libre para el nuevo visitante. Maravilloso, pensó la recepcionista. Aunque vengan 5 millones de personas, puedo usar el mismo truco para alojarlas en el hotel. Una hora más tarde, un guía de turismo entró precipitadamente en el hotel. Tenía que dar alojamiento urgentemente a un número infinito de turistas. La recepcionista se paró a pensar. No puedo desplazar a los huéspedes un número infinito de habitaciones. Tiene que haber otro modo. Entonces dio cuenta. Cogió su micrófono y pidió por megafonía a los huéspedes del hotel que, por favor, tomasen el número de su habitación, lo multiplicasen por 2 y se mudaran a esa habitación. Así, el huésped de la 5 pasó a la 10, el de la 70 pasó a la 140 y el de la 1134 pasó a la 2278. Vamos, que todo el hotel se movió a habitaciones pares, dejándolas impares libres. La recepcionista dio las habitaciones impares a los turistas. Y como hay infinitos números pares e infinitos números impares, todo el mundo cabía perfectamente en el hotel. Sin embargo, aún le quedaba a la recepcionista enfrentarse a un problema peor. De repente, infinitos guías de turismo irrumpieron en el hall. Necesitaban alojamiento para infinitos autobuses llenos de infinitos turistas cada uno. Infinitos infinitos de nuevos huéspedes. La recepcionista se echó las manos a la cabeza. Debía usar todo su ingenio para dar cabida a toda esa gente. Su plan fue el siguiente. Pidió a los huéspedes del hotel que multiplicaran por dos su número de habitación, dejándolas impares libres. Después tomó, excepto el 2, todos los números primos, es decir, los números que no surgen de multiplicar otros, y asignó un número primo a cada autobús. Dentro de cada autobús, se numeró a los propios turistas y se pidió a cada uno que cogiera el número de su autobús y lo elevara al número que le había tocado. Ese era su número de habitación. Como estamos realizando productos de números indivisibles, ningún turista tiene la misma habitación que otro. Y como ningún autobús tiene el número 2, todas las habitaciones dadas son impares. Al haber infinitos números primos e infinitos números impares, todo el mundo puede hospedarse. Infinitos infinitos metidos en un solo infinito. Y además han sobrado habitaciones, como la 15. Pero no importa, porque al Hotel Infinito sigue viniendo gente. ¿Quién sabe? A lo mejor la semana que viene vienen infinitos aviones, con infinitos autobuses, con infinitos turistas dentro. O infinitas naves espaciales, con infinitos aviones... Bueno, ya me entendéis. Esperemos que a la recepcionista le vaya bien. Pero no se preocupen, de algo estamos seguros. Y es de la infinitud del ingenio humano.